Mi querido Jesús, cuando las palabras no salen, sé que tú entiendes mi corazón. Conoces cada pensamiento, cada sentimiento, y no tengo miedo de mostrártelos. En tus brazos me siento segura, sabiendo que me amas tal y como soy. Te pido que me sigas llenando de tu paz y amor, porque en ti encuentro la verdadera felicidad. Te amo Jesús. Amén. Amén.